Y desde Nocupétaro, Michoacán, puro banda moreno Yo canto para mi gente que nunca olvido De aquella bonita tierra donde nací Donde afortunadamente hay buenos amigos Donde viven mis padres Le doy gracias al cielo de tenerlos aún aquí Orgullosamente tierra de campesinos De gente trabajadora que vive allí Alegres y muy humildes, yo soy testigo Que bonita es mi tierra Los momentos más lindos yo los he pasado allí Ay, 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 Nocupétaro lindo, pueblito querido Tierra de valientes, qué hermoso eres Donde esté yo te llevo conmigo Pues nunca me olvido de aquellos que un día me vieron crecer Qué orgulloso me siento De ser tu hijo querido Bajo tu cielo azul yo siempre me quiero quedar Y ahí le va un saludo a mi compadre Gregorio Pita Méndez Hasta en este Que orgulloso se siente de ser un calentano Y disfruta las tradiciones de esta región Sus mujeres, sus lugares son lo más bello Y el calor de su gente Por eso es que esta tierra no tiene comparación Histórica tierra donde el padre Morelos Llegó a su parroquia para evangelizar Y con 16 valientes salió del pueblo Por amor a su patria Y por hacerlos libres todos fueron a pelear Música Ay, 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 ay No es tu petero lindo, pueblito querido Tierra de valientes, qué hermoso eres Música Música Donde esté yo te llevo conmigo Pues nunca me olvido de aquellos que un día me vieron crecer Qué orgulloso me siento De ser tu hijo querido Bajo tu cielo azul yo siempre me quiero quedar Bajo tu cielo azul yo siempre me quiero quedar